One Piece, Bounty Dashu, San Shunen Un poquito primero con personajes Scout, doble personaje Scout Jugamos, pam 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 Después, doble Bounty Festival Vamos a ver que tal si es más fácil, más difícil Y después, vamos a jugar con doble Extreme Más que nada para probar un poquito como está el meta Así que chicos, quédense a ver las partidas porque, uff, espero que les gusten Ok, en teoría tengo a los dos, bueno, uno de los dos mejores Scouts del juego Vista y Rei Yu Contra Full Extreme, excepto, bueno, Uta, también se considera Se podría considerar un Extreme disfrazado de Bounty, ¿no? Uta es un... Uta es horrible Vamos a ver Chequen el rango, si hay batería de transportajes, chequen ese rango Ah, Vista es una máquina, es una máquina Fácilmente podría escabullirse como Bounty Festival, este Vista Lástima que como Runner No... no sirva tanto No, no, no sea tan bueno No tiene ni knockback, no tiene captura, tanta captura de bandera No tiene traits tan... tan loquitos como King, ¿no? Pero, oye, como personaje tedioso, está bien ¿Viene el primero? Ok, a ver, ¿qué haces? King Ok, bien Ahí vienen todos, ahí vienen todos, ahí vienen todas las big mamas Perfecto Vale Me encanta, tengo muchísimo daño Bueno, no más vale asegurar, ¿no? Antes de que no me peguen un camusaje en toda la cara Que me bajaría mucho, no tengo tanta defensa Bien Free dodge, nice El primero de todo el juego, de hecho Que ahí viene big mamá Hay que tener cuidado aquí Buenísimo Se me coló un caído, ¿no? ¿Ya había visto? Buenísimo, ya está Y ahí capturamos Big mamá puede tanquear bastante bien ahí, creo Y viene otra big mamá Tres big mamás, joder Joder Una puta está No, qué cabrón Ah, pensé que no se ve la otra skill No, ya, para capturar esto va a estar imposible, ¿eh? Al menos que Al menos que No, eso fue el Shanks Joder Tiene la otra skill, ¿no? Ay, no se muere No, imposibilidad con estos dos monstros aquí Está bien, pero irán Ay, si el team boost hubiera caído antes Jodido juego GG's Un segundo antes el team boost Hubiera caído de 10, en serio GG ¡Hasta la próxima! Ya que estamos, vamos a hacer otra, ¿no? Con doble scout Me quedé con ganas de ver qué Qué más podía hacer con otros Tipos de personajes Vale, zorito And the walk Odio que no lo puedo empujar Voy a ponerle doble barrera y que la chope Quítate de mi bandera, hijo pesado No lo empujo No lo empujo, este juego está mal Solo no tiene 3 que me limifiquen el empuje No se vale esto Vale, vive mi gamba El verdadero defender Que nada más estoy aquí amontonado Ok, se fue para atrás Bueno, va este solo Es mejor Que vaya él Vamos a ver si puedo ayudar un poquito aquí Claro Eso era dodge, eso era dodge No me jodan Uy Esta carnita tan temprano Por lo regular siempre aparecen en los últimos segundos Candle wall Lo ponemos ahí, lo dejamos, estoy muerto Uf Está todo mi equipo muerto, de hecho No, esto está perdidísimo también Candle wall Ok, ahora vi Hace mucho no la utilizo, la verdad Pero puedo capturar una bandera en 2 segundos Pero Están bastante bien defendiendo Están muy bien defendiendo los cabrones Y son shanks aparte ¿Dónde está? ¿Se fue? Ok 2 segundos me toma Vamos No Uy, qué buen daño Uf Increíble Vamos a ver si puedo ayudar acá un poquito Ay, que nada me puedo empujar Casco Se tenía baja vida, ¿no? Se supone que es por arriba del 70 No me jodas O como te odio, de verdad Estoy muerto Bueno, lo intenté Es que repito la vida todo el rato No me digas que ganamos No Cuando no hago nada Gano En la anterior Que literalmente fui MVP con 2 scouts Pierdo Este juego Es super random Último Vamos allá Doble Bounty Festival Chicos En teoría Utai King Me hubiera gustado tenerla al 100 Para probarlo al máximo Pero oye Así como están Creo que están bastante Bastante bien Dos de los mejores Bounty Festival Del juego Así que vamos a Aprovechar Y probarlo A ver qué tal en este meta ¿No? Hay un cracker Alguien está por arriba Creo que es el cracker, ¿verdad? Sí, no Es el cracker Es con un termino Así que Eh Lo voy a ignorar Sing, sing No sé ni a quién estoy pegando Estúpido mapa Ok, ya que nadie está Bueno, ahí viene la big mama Va a usar el rayo Se me queda aquí, mira Ok No, no tengo dodge No tengo dodge No tengo dodge Estúpida fulgora Bien A ver si le pego un poquito Para algunos heals No Bien Kaido es mejor Kaido Kaido es mejor Va, Kaidito Defiende a muerte Vale Vamos a ver con quién Tienen baja vida Así que podría Wanshotearlos Tengo a tres defenders acá Súper gordos Vamos a dejarlo ahí Un poquito Que se mueva por el tornado Vale, dodge Nice Pam, pam Vamos a estrellarnos Nice Bien Empújalo No, no Son defenders gordos Es que Y luego team boost Recuperan toda la vida Los cabrones con él Nice ¿Pueden jugarlo? Uh, 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 vamos ¿Alguien? Lo va a quitar Ah Ok Mmm Bien otra Uy, che, que están todos aquí Vámonos Vámonos Uh Guada, guada es un de IQ, eh Vamos a ver Viene el tornado por acá Me cago en Ah A ver, nadie me sigue, ¿no? Vale, perfecto Están las bolas de Kaido Se van Apuntarme desde ahí es una mala decisión, eh Porque se puede esquivar muy fácil Es mía, es mía, es mía Vamos, vamos ¿Vamos, puto esta? Ok, nice Dos, dodge Ok Ay, me la quita Ay, no Oh Aquí No me podía ir Sin una victoria Yes King Ah, es que King Es que King Es que King Es otro extreme Dispensado de Bondi GG, baby Uy, chicos Del otro lado está Roman Y está Está otro chico que también es conocido Uff Esta partida va a estar Va a estar picosilla, eh Va a estar picosilla Yo Vale, voy a poner pilas Con Duffy y Rayleigh A ver qué tal se dan Hace mucho que no lo utilizo, eh Literalmente desde que O sea, hace literalmente 50 años que no lo utilizo Vamos a ver Prefiero irse en Nice Me voy a quedar un poquito Defender que no tenemos Defenders Yo lo puedo hacer bastante bien De Defender, de hecho Por el escudo Nice Buen daño No llega hasta acá, ¿no? Pues sí, pues sí que llega El otro Duffy Nice Me voy a quedar aquí un poquito Odio que hagan esto Es mi presa Y está aquí Estofándome, la verdad What, cargan muy rápido Las skills Debe de tener Las medallas de Kaido, eh 100% Porque no es normal Que cargue tan rápido Dodge Vale GG's GG's, oro Vamos a ver Qué podemos hacer Voy a jugar esta partida Súper defensiva Porque No me fío de mi equipo Que no No va a saber defender Uy Vale, Luffy está ahí Plagadísimo Parasito Tienen que hacer algo Tienen que hacer algo 100% Si no Vale, GG's Uh ¿Quién me pegó? Ah, está bien Vale Esta vez déjamela a mí Déjamela a mí Yo puedo Yo puedo contra él Se vuelve a ir What Boa Esta es la Esta debe ser Roman, eh Dodge Bastante fácil Bastante fácil Pam Perfecto Quítate, Doffy No vengas No vengas No vengas No vengas Esto es mía Esto es mía Es que Split it up Vale, GG's Ok Alguien de derecha Es que tienen muchos runners del otro lado No están O sea Vean el King Se va a dar la vuelta ahora ¿No? Están jugando muy ratones La verdad Muy, muy ratones Doble paraza Y todo Vale, bueno Vamos a intentar Meter presión aquí Yendo todos enfrente Creo que sería lo mejor No No están cambiando detrás Es que Si no defendemos Es que nos Es que si no defendemos Nos joden por atrás Nada Esta está perdidísima GG's Oye, pero Doffy me gustó bastante Todavía sigue siendo Muy bueno Doffy, eh ¿Por qué no lo quita? Ah, qué lástima GG's Qué lástima Ahora sí Ahora sí Se supone que ahora sí Voy con todo lo potente Solo Extreme Y Yamato Puse a Yamato Porque hace mucho Que no la uso Así que Debería de funcionar ¿No? Sorito Extreme Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué tal Ok Hay un Roya Creo que debería ser fácil ¿No? Un, pum Dos, tres Hoy es el dodge Meta skill de invencibilidad Y es muy fácil Click mama ¿Qué vas a hacer? Ok Ah, qué lástima Que no le alcanza a pegar O sí Vale, perfecto Uf Cuánto tanque Big mama A la galletita GG Uf, me alcanza a pegar Fuertísimo Ese Roger ¿A dónde apuntas? Sí Qué bueno Qué bueno Qué bueno Va Va Uta Tiene Big mama Cuidado No es la puta galleta Vamos a rodear No, me esquivó Qué cabrona Ah, qué rabia Buenísima Big mama Uta, Uta Esa es Por eso Uta Es mejorcita, eh Es más fácil Vamos a ver Ahí están Dos Ahí está un king No sé si puede Un king contra el otro king No creo Voy a quedarme aquí Por si se viene Para arriba Ok, van dos Boom Vale, uno Joder Se quedó a nada Ya no tiene la segunda Vita Así que es mejor Así siempre que probo Un poquito más allá Mato Si hace mucho Que no la uso Uf Regresamos a pegar doble Bueno, que se queda ahí Bueno, yo me quedo Fácil Facilito Facilito Vale, vamos ganando No me queden mal Extremes, eh En las anteriores Uno Uno En esta A ver qué tal O falta que pierda dos veces Sería ya mucho Por joder Al aire Claro que sí ¿Estás muerto? Eh, eh Pero qué carajo Qué carajo Qué carajo ¿Por qué se fue para abajo? No tiene camusari No tiene nada, ¿no? No, no tienes nada Roger No, no tienes nada Ok Qué falso En serio Luego me da Este juego Qué falso Qué mal hecho está Ay Dios Me la pela GG Ya mató Está todavía En el top Ok No está mal Ay Ni se nota que Que Big Mama Está aquí, ¿no? En el meta O sea What the fuck Ay Hay que pegarle Unas skills Desde lejos 6, 6 mil Bien Ok No estuvo tan mal Esa skill es súper lenta Así que Me la pela Necesito que se salga De su bandera Si se sale Estaré bien Vale ¿Cómo tira skills? Es increíble La cantidad de skills Que tira Y toda la subfaya Qué rabia Me da pelear Contra estas Big Mama En serio Muérete ya Va, me tengo un efecto de estado Que me vuelvo inmortal Esta es muerta A menos que tenga 50 mil skills todavía Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va la tiradera skills Y lo peor es que me va a pegar Ahí va la tiradera Ah, qué buena Qué buena Se ha caído Bien Anti-heal Esta está muerta Ya Espero Otra skill más ¿No? Ok Se la guarda Nice GG Venga ya Venga ya Ay, no llegó ¿No? Bueno, pero creo que tengo team boost Puedo dejarle bastante buen daño Vamos, vamos Hunter Vámonos, vámonos, vámonos No sé si tenga Tiene la otra skill Tiene la otra skill No, tiene la otra skill Ahora de pasearnos Con este bebé en este mapa Puedo ir a cualquier lugar A ver si lo puedo matar rápido Para irme a capturar No, otra big mama La tiradera de skills Ahí viene Ahí viene Ahí viene Heavenly bonbon Échale Échalo Ahí está la otra Falta el fulgora Ahí está Ahí está la tiradera de skills Lo bueno es que ya no tiene Según yo Ay, la fallé Vamos, se la pegué ¿No? Por quién sabe No sé Ahí viene la tiradera de skills Segunda parte Ahí viene la tiradera Segunda parte Ahí viene Vamos Vamos, Kaido Eres mejor Eres mejor que big mama Ya está Eres muchísimo Eres mejor que big mama Sí Sí, sí, sí GG's Cómemela Cómemela Usarios de big mama Que solamente se la pasan tirando skills A lo random 5 0 Kaido Mejor Que big mama Tal cual Eres defender Pero si no tienes una bandera ¿Qué carajo haces? Ay Qué satisfacción Va Qué 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 GG's Bueno chicos Pues hasta aquí Creo que Creo que está bastante claro Que Extremes Si quieres subir Si quieres ganar Necesitas Extremes ¿Vale? No, no, mentira No Todo es súper random La verdad es que este juego Depende mucho de Desgraciadamente Para la gente Experimentada Desgraciadamente Necesitas ayuda De la gente Es un juego En equipo Para la gente Nueva Quizás le venga mejor Porque así Salen carreados Un poquito La gente que no tenga Buenos personajes Pues puede Llevarse O colgarse En los hombros De las demás personas La gente que no tenga Tantos personajes Y puede jugar Sin ningún problema Yo creo que En este meta Todos los personajes La mayoría Se pueden usar Definitivamente Scouts County Festival Y sobre todo Extremes Creo que Está bastante bien Balanceado Ahorita En estos momentos El juego Y la verdad Es que me encanta La excepción De los hackers Obviamente Así que chicos Yo me despido Chao Chao